El siguiente contenido es responsabilidad del anunciante. Estamos contigo, estamos en tu mundo mujer, estamos transmitiendo en vivo, agradeciendo este día especial, celebrándolo contigo, muchas gracias por estar en sintonía con tu estación Radio Mujer Guadalajara, obviamente su red social Radio Mujer Guadalajara, o su red social también es en su página www.radiomujer.com.mx, también nos puedes ver en video. Y hoy es Día de Locutor, así que un saludo muy fuerte y cariñoso a todos mis amigos y compañeros locutores, tanto de Pro Medios Radio como de mis otras emisoras que también son mis amigos y que quiero tanto aquí en Jalisco, que todos son geniales, son divertidos y siempre hay algo que decir, siempre hay algo que comunicar y tenemos una forma de vida pues muy divertida también. Bien, quiero darles las gracias, el día de hoy nos acompaña el señor Ricardo Joaquín Martínez, quien es jefe del área de muebles y hogar, obviamente de qué lugares, no, no, está increíble, de Liverpool, fábricas de Francia, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Moni, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Y vienes a platicarnos de esta feria del mueble que está increíble. Así es, fíjate que empieza el día de mañana la feria del mueble y el hogar, la vamos a tener disponible en todas nuestras tiendas de Guadalajara, en Liverpool y fábricas de Francia, tenemos unas excelentes promociones, mira, tenemos por ejemplo hasta el 35% de descuento o si lo prefieren el 30% de descuento y hasta 9 mensualidades sin intereses, ¿cómo ves? Es una gran parte de Aguas que dice, me hace ir, porque esto del 30% más 9 meses está increíble, y cuéntanos por favor los beneficios que tenemos al estar con ustedes en este lugar que es todo un piso o hasta dos, porque lo hemos visto, en todo lo que es hogar y muebles, creo que ustedes dedican una gran parte de estos lugares preciosos como lo es Liverpool y fábricas de Francia que nos brindan realmente, yo diría calidad. Así es. Sí, sobre todo es lo que manejamos calidad, tenemos realmente para, si tú quieres una sala trendy, una sala contemporánea, clásica, tenemos de todos los estilos, acorde a tus necesidades, realmente tú puedes, perdón, tú puedes combinar muy fácilmente, fácilmente, este, todo, toda la gama que tenemos, tenemos salas, recámaras, comedores, antecomedores, reclinables, tenemos sillones ocasionales, en fin. El sillón para la visita, desde que es sillón y luego se vuelve cama también. También, también lo tenemos. Es que, ¿qué no tienen ustedes? Es que, ahorita me estás haciendo imaginarme, y yo creo que muchos de mis amigos radioescuchas también estarán imaginándose todo lo que hemos visto cuando hemos ido, y es que hay todo, caramba. Sí, tenemos, y además, este, recuerda que tenemos diseños exclusivos, no lo puedes encontrar en otro lugar, y la verdad son muy bonitos, ¿eh? Y puedes combinar todo lo que tenemos, ¿no? En el caso del piso de muebles, pues la exhibición que tenemos ahí tú puedes ver, este, cómo decorar tu hogar con, con los tapetes, las servilletas, los cojines, en fin. Todo, todo lo que tú necesitas para, para tu hogar. Hasta, ponen hasta el arte que puedes tener ahí presente, ¿no? O sea, o hasta un revistero. ¿Cómo serlo acogedor el espacio? Que te sientas realmente en tu hogar, ya desde el lugar donde vas a comprar, que se simule realmente cómo se va a ver esto. Dime una cosa, ustedes están con grandes diseños, pero también hay casas que a veces son como chiquitas, ¿no? Sí. ¿También te adaptas a todo eso? Es correcto, también manejamos, este, muebles para espacios pequeños, tenemos, este, exhibiciones, si no lo tenemos, pueden preguntar con nosotros, pero la mayoría de las tiendas tenemos una exhibición de, ya sea recámaras, comedores, salas, para espacios pequeños y también tenemos para espacios amplios, ¿no? Bien. Hoy en día buscamos funcionalidad, además de un buen diseño. ¿Qué novedades tienes que digas? ¿Sabes qué, Mónica? Ahora tenemos cosas que no te imaginas. Sí, la verdad, por ejemplo, tenemos, este, tenemos también, este, literas, por ejemplo, literas que puedes hacer de, o sea, que hay de dos y hasta de tres. ¡Guau! Sí, tenemos, este, literas que son de cama individual, cama matrimonial, entonces realmente optimizas todos los espacios. Sí, en litera. Ah, caray, eso es en tamaño matrimonial. Sí, o sea, la primera base es matrimonial, la de arriba es individual y le puedes poner una tercera opcional que sería en, este, en individual también. No, pues, qué maravilla porque entonces tienes varios hijos, tienes un cuarto y ya tienes como, este, acomodarlos, ¿no? Así es, sí, ¿no? Y también, por ejemplo, en un mueble, un reclinable, tenemos, este, con, tenemos eléctricos, tenemos con masaje, en fin, ¿no? Tenemos una gran cantidad de artículos para todos nuestros amigos. Estás pensando en cada rinconcito, ¿no? Desde lo que es el baño, el recibidor, la sala de, de, para descanso, las, el comedor principal, el antecomedor, la terraza, todo, cada rinconcito de nuestro hogar, ¿lo tienes tú? Así es, sí, de hecho, este, en el piso cuando tú llegas lo puedes ver tal como lo verías en tu casa, ¿no? Que esa es la idea. Entonces, tú ves, tú ves el cuadro, ves la lámpara y te podemos vender todo el set completo si así lo quieres, ¿no? Por supuesto. Dime una cosa, este, ¿de cuándo a cuándo va a ser para recordarnos, por favor? Sí, mira, empezamos a partir de mañana, viernes 15 de septiembre hasta el domingo 24 de septiembre. ¿De qué hora, qué hora van a estar? Los esperamos de 11 de la mañana a 9 de la noche a 21 horas. Pues yo quisiera que mis amigos radioescuchas que se estén comunicando con nosotros cualquier duda, cualquier pregunta, pues aquí está precisamente el señor Ricardo Joaquín Martínez, quien es jefe del área de muebles, precisamente de estas grandes empresas, y hoy está con nosotros para también darnos ideas de alguna manera, ¿no? Así es. Sí, ahora, hay un área también que me gusta, que es el área de la cocina, te convertía antes de entrar al aire también. Ah, sí, no. Híjoles, yo entro ahí y no salgo sin algo. De hecho, ahí… Siempre está el mejor diseño para… utilitario y bonito. Sí, de hecho, ahí, de hecho, en cocina es tan grande, o sea, ahí hay una infinidad de artículos que, pues nosotros lo manejamos por mundos, ¿no? Porque realmente es una cantidad, este, muy grande de todo lo que puedes llevarte para tu hogar, ¿no? Todo, todo te funciona perfectamente y nada más es todo lo que a ti te guste, pues que te lo lleves, ¿no? Porque tenemos muchas opciones. Que participan siempre con ustedes. Bueno, ahorita en la Feria del Mueble tenemos el Boal, Liz, tenemos Artaban, entonces tenemos excelentes precios y además, pues tenemos, este, en piel, tenemos en tela, tenemos en tactopiel, entonces tenemos opciones para todos nuestros amigos. Y esto del 30% más 9 meses sin intereses. Así es, sí, es una buena promoción porque, este, aquí lo que se está combinando es un excelente descuento y la opción de pagar las 9 mensualidades sin intereses, ¿no? Esto va a ser en, tanto Fábricas de Francia como en… En Liverpool, en todas nuestras tiendas de Guadalajara y las tenemos, por ejemplo, en, que estamos en Liverpool, en Andares, Galerías, Tlaquepaque y Oblatos. Y en Fábricas de Francia estamos en Centro, Plaza Patria, Gran Plaza, Plaza del Sol y Tonalá. Bueno, pues ahí está una excelente opción. Vamos a continuar platicando con ustedes cualquier duda, cualquier pregunta, comunícate con nosotros. Y síguenos dejando tu frase, obviamente, para participar el día de hoy por el obsequio que tenemos hoy en Mundo Mujer. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Además está un WhatsApp, 33, 10, 19, 07, 12. Estás en Mundo Mujer, estás en Radio Mujer. Vamos a un corte, regresamos con más. ¡Gracias!